¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Sean todos bienvenidos a esta sesión del capítulo juvenil. Mi nombre es Luis Gallo, soy el actor coordinador del capítulo y hoy tengo el placer de presentar, bueno, no lo voy a presentar yo, lo voy a presentar mi compañera, pero de darles la bienvenida a este workshop, esta actividad que vamos a estar haciendo, esperemos recurrentemente y pues todo lo que requieran saber de la Sociedad Mexicana de Aguas o del capítulo juvenil, pueden contactarnos ahí en nuestras redes sociales, estamos en Facebook, en Instagram o en el mismo WhatsApp con Delia, pueden ahí mandarle un mensaje y que los contacte directamente con nosotros para que se involucren en nuestras actividades. Y sin más preámbulos, les cedo la palabra a mi compañera Inés para que nos presente la actividad del día de hoy. Muchísimas gracias Luis, sí, es un gusto para nosotros la Sociedad Mexicana y el capítulo juvenil presentar a Elia Celis, consultor y coach empresarial. Él ha trabajado en el departamento de sustentabilidad y responsabilidad social en Alimentos Sigma, es creador de programas de crecimiento personal, profesional, productividad y ventas en empresas de triple A a nivel nacional y es, tiene un podcast en Spotify, el cual les recomendamos ampliamente que escuchen que se llama Rock on Business. Entonces sin más por el momento, les cedo la palabra a Elías para que pueda iniciar con su ponencia. Muchísimas gracias Inés, Luis, Ángel por la invitación, gracias por permitirme estar aquí. Para mí la verdad es un gusto y bueno, como bien decía el título, el día de hoy vamos a hablar sobre cómo diferenciarte en el mundo de los negocios. Sobre cómo diferenciarnos en el mundo de los negocios. Creo que este tema, especialmente este año, ha cobrado mucha relevancia porque ante la sacuida que nos dio todo este tema de la pandemia, es importante tomar tiempo o invertir tiempo en saber cómo podemos mantenernos relevantes para nuestras organizaciones, para quienes trabajan en las organizaciones y también para quienes son estudiantes. Ser personas que generamos valor a las empresas y podemos realmente diferenciarnos en el gran mercado laboral que existe hoy en día. Entonces, el día de hoy lo que buscamos va a ser justo eso, darte claves, darte fundamentos sobre cómo se construye esta diferenciación para que lo puedas aplicar y ver resultados en tu vida profesional, en tu negocio o en la empresa para la que trabajas. Entonces, pues es un gusto estar aquí con ustedes. Igual vamos a empezar. Les voy a compartir por aquí pantalla para proyectar la presentación. Aquí está. Y muy bien. El primer compromiso que quiero hacer con ustedes, con todos los que nos acompañan el día de hoy, es que todo lo que digamos en esta sesión va a estar sostenido por principios científicos. Eso para mí es muy importante con todo grupo, persona con quien trabajo, que sepa que detrás de lo que vamos a ver, aunque en este momento está demasiado resumido por el tiempo que tenemos disponible, cuenta con bases y fundamentos que cuentan con tres características. Y cuando digo principio científico, me refiero a que es algo, es una ley que cuenta con tres características. La primera de ellas es que se cumple todo el tiempo. Seguramente ustedes conocen la ley de la gravedad. Y si se fijan, la ley de la gravedad es algo que aplica todo el tiempo. Yo aquí tengo una moneda. Ustedes la pueden ver. Y si yo suelto la moneda, ustedes saben qué le va a pasar a la moneda. ¿Cierto? Aunque yo no he soltado la moneda. Entonces, ustedes saben qué le va a pasar a la moneda, porque hay una ley que se ejecuta sobre la moneda, y es la ley de la gravedad. Entonces, la primera característica es que se cumple todo el tiempo. Si yo la suelto 100 veces, la moneda cae 100 veces. ¿Ok? Segunda característica de los principios. Aplican para todas las personas. ¿Ok? Esto no es algo como que a algunos sí y a otros no. O sea, para yo asegurarme que esto te va a generar valor y realmente te puede funcionar, seas estudiante, trabajes para una empresa, vayas empezando, ya tengas mucha experiencia, etcétera. Las personas. O sea, por aquí, por ejemplo, siguiendo el ejemplo de la moneda, si por aquí José Ignacio Ortiz suelta la moneda, la moneda va a caer. Si aquí, Selene, Ovenigno, Ángel, Delia, todos los que estamos aquí conectados, si hacemos el mismo ejercicio, aplica para todos el principio. ¿Ok? Y el tercer punto es que se puede comprobar. Todos aquí veríamos lo mismo, y podríamos comprobar, y podríamos validar que la moneda cayó. Entonces, a eso me refiero, cuando digo que todo lo que vamos a compartir el día de hoy y es un compromiso que yo hago con ustedes, está sostenido por principios científicos que se cumplen todo el tiempo, aplican para todas las personas y se pueden comprobar. Y específicamente me refiero a principios de la esencia humana y del comportamiento humano. porque dentro de este cuerpo y este ser en el que vivimos, pues existe todo un sistema de cómo pensamos, cómo tomamos decisiones, cómo ejecutamos, y este sistema termina impactando y definiendo los resultados que conseguimos o no conseguimos en la vida. ¿Sale? Entonces, pues va a estar sostenido por principios. Y bueno, vamos a arrancar como para entrar en materia. Me gustaría partir de lo siguiente. A mí me gustaría asumir un poquito, y además parte de los principios, es que el ser humano por naturaleza es un ser que siempre está buscando resultados. ¿Ok? Y aquí empieza a conectar. Y pregúntate si esto aplica para mí o no aplica para mí, etcétera, etcétera. Pero las personas todo el tiempo estamos buscando resultados. Pueden ser resultados, por ejemplo, de cosas que queremos tener. O sea, por ejemplo, generar ingresos es un resultado. Si queremos, no sé, de repente comprarnos algo que deseamos, un carro o una casa o cualquier cosa, esos son resultados que nosotros estamos buscando. Y esas son cosas que nosotros queremos tener. Hay resultados que también son de estados emocionales y cosas que queremos sentir. Por ejemplo, si el día de hoy yo me siento por alguna razón estresado, quizás el resultado que yo estoy buscando es sentirme tranquilo y sentir en paz. Entonces, esa paz o esa tranquilidad también es un resultado que yo estoy buscando. Y todo el tiempo estamos buscando resultados. No es la excepción en los negocios. En los negocios también, quien tiene un negocio propio, si alguien aquí es empresario y tiene un negocio propio, pues está buscando resultados con ese negocio. Que seguramente va relacionado a utilidades, ingresos, un estilo de vida que quieres generar generar a través de ese negocio. Pactar una causa en específico. En este caso, pues yo sé que a todos los que estamos aquí no son la causa del agua. Entonces, esos son resultados que nosotros estamos buscando, ¿no? La óptima utilización del agua o beneficiar a ciertas comunidades o a cierto mercado, etcétera. Pero el caso es que todos buscamos resultados todo el tiempo. ¿Va? Ese es el primer punto. Y aquí, con esta palabra de resultados, aquí es donde va a empezar este tema de la diferenciación. ¿Por qué? Me gustaría compartirte una pequeña estadística. Hay una estadística que dice que solo el 2% de las personas en el mundo saben exactamente lo que quieren. ¿Ok? Y desde ahí empieza la diferenciación. Imagínate, si solo el 2% de las personas en el mundo saben exactamente lo que quieren, ya solamente con saber lo que quieres estás dentro del 2% de las personas en el mundo. ¿Ok? Y esta estadística se me hace muy interesante porque normalmente este tipo de estadísticas, estudios, van cambiando mucho conforme pasa el tiempo. De repente, por ejemplo, si tú miras el índice de divorcios en los noventas, es muy diferente al índice de divorcios en la actualidad. Y la tasa de mortalidad del ser humano y todo eso va cambiando. Pero esta estadística en particular se ha mantenido muy estable desde que se empezó a medir, que fue por ahí de los años 20s, 30s. El pionero en todo este estudio fue Napoleón Gil, que fue la primera persona en realmente meterse a investigar qué hace que las personas tengan éxito y los patrones de éxito o de fracaso en las personas. Tiene una historia muy interesante. Les recomiendo mucho sus libros. Tiene varios como Burlar al Diablo es mi favorito. Y ahí justo menciona esta estadística. Y este libro, como te digo, fue escrito por ahí del año 20s, 30s más o menos. Entonces, ahí se mencionaba creo que el 1% y ahora en estudios más recientes arrojan que el 2%, pero por ahí anda. O sea, imagínate de cada 100 personas, solo uno o dos saben exactamente lo que quieren en la vida. Y te digo que desde ahí empieza la diferenciación, porque ese es un punto clave que ahorita vamos a retomar como que haga más sentido en el mundo profesional. Pero antes de pasar ahí, me gustaría empezar a reflexionar qué es lo que impacta nuestros resultados. O sea, si todo el tiempo estamos buscando resultados en la vida, ¿qué es lo que hace que logremos o no logremos? ¿Qué es lo que hace que una persona avance o no avance a donde quiere? Y aquí es donde empezamos a entender cómo funciona el ser humano. Todo resultado viene de una conducta o de varias conductas. Y la ley de la física dice a toda acción hay una reacción, ¿no? Entonces, todo resultado como ventas, como metros cúbicos de agua tratada, como la cantidad de ingresos que yo tengo, todos esos resultados son el producto de ciertas acciones. Pero me quiero ir un poco más a lo que hace que nuestras acciones tengan efectividad sobre los resultados. Entonces, aquí sería, por ejemplo, lo primero que impacta y lo primero que hay que tomar en cuenta es que los seres humanos somos seres de pensamiento. Todo el tiempo estamos pensando. Y para darte un dato, un ser humano al día tiene de 60.000 a 70.000 pensamientos. Nunca dejamos de pensar. Incluso cuando estás dormido hay actividad cerebral. Por eso muchas veces es común que una persona se despierte y con un pensamiento en la cabeza o se acuerda de que estuvo soñando algo. O quizás hasta hay gente que me ha dicho, me despierto y me despierto con la idea para solucionar un problema específico que traía. Entonces, eso es porque tu cerebro estuvo funcionando en la noche también. Todo el tiempo estamos pensando. Pero, ¿qué es lo que sucede con nuestros pensamientos? Nuestros pensamientos son como puertas que nos llevan a emociones. Entonces, todo pensamiento te lleva a un estado emocional y también todo el tiempo estamos saliendo y entrando de diferentes estados emocionales, ¿ok? Y el estado emocional, desde ese estado emocional ejecutas cosas. Entonces, ahí es donde se cierra la cadenita. Y nuestro estado emocional determina muchas cosas como tu nivel de energía o el nivel de estrés que puedas llegar a experimentar. Y quizás esto no te suena como tan diferente porque lo puedes reconocer en ti mismo. No rindes igual cuando estás en un estado de claridad, un estado óptimo de confianza, sabiendo que todo va bien, a cuando estás bajo presión o tienes miedo o tienes estrés. La capacidad de crear, de solucionar, etcétera, puede variar de una persona a otra dependiendo del estado emocional. Y bueno, aunque podríamos escarbarle mucho en este tema, para mí era importante que supieras de dónde partimos por dos cosas principalmente. Uno, para que sepas que solamente con saber exactamente los resultados que tú quieres en tu vida profesional o en el mundo de los negocios, como dice el título de esta sesión, con eso tú ya vas a tener una ventaja sobre el 2%. Y créeme, por ahí si escuchas el podcast, vas a ver que tuve una serie por ahí de... Actualmente, con esto de la pandemia, pues, ustedes saben, mucha gente se quedó sin trabajo. Entonces, hicimos por ahí unos episodios como dando algunas recomendaciones para incrementar tu impacto en la búsqueda de trabajo. Y en uno de ellos, platicaba con una persona de reclutamiento o experta en temas de recursos humanos. Y algo clave es que el candidato llegue sabiendo qué quiere. Sabiendo dónde te quieres desarrollar, qué es lo que quieres hacer. Como te digo, si tú eres un dueño de negocio o diriges un área dentro de una empresa, si eres gerente, si eres director, necesitas saber cuáles son tus indicadores que estás buscando, qué es lo que esperas de tu equipo, cuánto quieres crecer este año, qué tipo de proyectos quieres implementar, porque eso va a ser lo que te dé rumbo. Ahorita vamos a ver en el mundo profesional en otro modelo que les voy a presentar la diferencia entre las personas que se mueven por resultados y las personas que solamente están operando todos los días, cumpliendo con ciertas actividades o cierta cantidad de pendientes que necesitan cumplir o que ya están predefinidas en sus funciones o en su puesto de trabajo. Pero te decía, te presenté esto, uno, para decirte que la primera diferenciación parte de saber exactamente qué quieres y número dos, para que sepas que todo empieza desde tu modelo de pensamiento, desde tus modelos de pensamiento. El qué piensas y cómo piensas termina determinando tus emociones, tus acciones, por lo tanto, tus resultados. Hay un principio que dice que las personas hacen lo mejor que pueden con la información que tienen. Lo vuelvo a repetir, las personas hacen lo mejor que pueden con la información que tienen. Eso quiere decir que antes de tu ejecutar algo, primero tu cerebro fue a hacer un ejercicio de razonamiento, va la memoria, va la información que tiene y con toda esa combinación de información toma decisiones de cómo conseguir los resultados. Entonces, todo parte del pensamiento. Y es importante para mí que sepas esto porque ahorita vamos a ver cinco tipos de pensamiento que encontramos en el mundo profesional y vamos a ver dónde está el montón de personas y dónde están las personas que se diferencian de ese montón, que es algo que ustedes vinieron quizás el día de hoy, buscando estas claves de dónde necesito trabajar o qué necesito hacer para empezar a diferenciarme. Y lo primero que quiero que sepas es que eso que necesitas hacer o eso que necesitas pensar o cuestionar no está tanto en tus acciones, sino en tu pensamiento porque de ahí parte todo. Si logramos hacer una conciencia... Ah, perdón. Por aquí me silenciaron. Si hacemos una conciencia a nivel del pensamiento, créeme que vas a tener un impacto en las ejecuciones que tú hagas y en toda acción que implementes, etcétera, etcétera. Pero antes de pasar para allá, sí me gustaría hacer un breve ejercicio para explorar un poquito aquí en este grupo de quienes estamos conectados y dos o tres personas máximo por ahí nos pueden compartir qué resultados estás buscando profesionalmente en la actualidad. Partiendo de esto, de tener claro los resultados, me gustaría como que conocer un poquito aquí las personas que están conectadas. ¿Qué resultados estás buscando? Ya sea para tu negocio, para la empresa para donde trabajas, si estás desempeñando un puesto o si eres estudiante, te vas a graduar. ¿Qué tan claro tienes hacia dónde vas? O si quieres compartir alguna meta que tengas específicamente. Entonces, aquí la dinámica es si quieres participar, activa tu micrófono y podemos empezar a interactuar. Dos o tres personas que nos compartan qué resultado estás buscando actualmente. Pues uno de los resultados que estoy buscando en un emprendimiento que estoy haciendo es incrementar las ventas en un 50%. Excelente. Excelente. Incrementar las ventas un 50%. ¿De qué es el negocio, Nicolás? Tenemos pescados, entonces queremos vender con más pescados, ¿no? Correcto. Muy bien. Fíjate cómo este objetivo que menciona Nicolás o este resultado que está buscando es totalmente específico. Hay una claridad porque hay un número ahí. Es un 50% contra este año, supongo. Contra, sí. Bueno, contra los meses pasados, ¿no? Contra los meses pasados, ok. Entonces, hay un número específico, hay una cantidad específica de ventas y esa es la claridad que estamos buscando, ok. Ahorita vamos a ver un poquito como que desde dónde podemos hacerle para diferenciarnos e incrementar las posibilidades de llegar ahí. Gracias, Nicolás. ¿Alguien más que nos comparta qué resultado está buscando? Hola, Elías. ¿Cómo estás? Soy Ángel López. ¿Qué tal, Ángel? Adelante. Estamos dentro de la sociedad tener una meta de 200 socios en los primeros tres meses del 2021. ¡Guau! 200 socios en los primeros tres meses. Bien. ¿Ahorita cuántos somos? 170. Ándale. Ok. Estamos a 30 socios de aquí a los próximos tres meses. Bien. Bien ahí. Otra vez, resultado específico tiene tiempo. Muy bien. Hay claridad. de qué es lo que estamos buscando. ¿Alguien más? Una última persona que nos comparta qué resultados están buscando. Muy bien. Bueno, si no hay a quien se anime. una reflexión que me gustaría dejarte es vale la pena así como ahorita Nicolás y Ángel compartieron resultados específicos del proyecto profesional en el que están ahorita. En el caso de Ángel la sociedad, en el caso de Nicolás su emprendimiento. Vale la pena que hagamos el hábito de hacernos esta pregunta constantemente. ¿Qué resultados estoy buscando? Créeme que es una de las preguntas más importantes que te puedes hacer en tu vida que te pueda ayudar tanto a resolver cosas macro como qué rumbo le vas a dar a tu carrera profesional, por ejemplo. Si estás estudiando, si vas a terminar, ¿en qué tipo de proyectos te gustaría estar involucrado? Si te gustaría trabajar para una empresa o prefieres emprender, qué áreas de la empresa o qué áreas dentro de tu carrera te interesan más, qué estilo de vida quieres tener o qué estilo de trabajo quieres tener y todo eso es tener claridad sobre los resultados y si te fijas estas preguntas van como que enfocando tu rumbo profesional o de vida hacia cierto punto y también en lo micro. De repente surge una situación no deseada y si tú antes de tomar acción antes de reaccionar antes de cualquier cosa te preguntas qué resultado queremos de esto cuál es cuál es la solución que esperamos cuál es ese punto B imaginando que esta solución ya está arreglada cuál es ese escenario ideal que podemos visualizar y a partir de ahí ya vas a ya vas a empezar a tener claridad para empezar a moverte y hago mucho hincapié en esto porque créeme la estadística lo dice sólo el 2% de las personas en el mundo viven con esa claridad en su vida entonces con ser una persona que tenga esa claridad ya vas a empezar a diferenciar ok muy bien entonces vamos a avanzar hacia este modelo que te platicaba de cinco tipos de pensamiento porque para lograr estos resultados estos resultados parten de nuestro pensamiento y en el mundo de los negocios encontramos cinco tipos de pensamiento el número uno y el más básico es el pensamiento operativo el pensamiento operativo tiene que ver con esas personas que únicamente están pensando en actividades en función de actividades pendientes cosas que hacer lo hacer lo que me toca hacer para lo que me contrataron incluso no sé si te suena familiar este por ejemplo que hay personas que de repente les pides un extra o de repente sucede algo en la empresa y lo primero que dicen es esa no es mi chamba ¿no? eso es un pensamiento operativo piensa en función de qué me toca o qué no me toca ¿no? si yo ya cumplí entonces pues yo ya cumplí ¿no? el problema es que muchas veces estas personas caen en la trampa de que creen que por cumplir ya entonces merecen un crecimiento o merecen avanzar o merecen un reconocimiento y de repente se sorprenden porque otras personas si avanzan en la organización y ellos no ¿ok? pero déjenme decir una cruda verdad si si una organización o una empresa te contrata para hacer estas cinco cosas y a cambio te ofrece un pago y tú cumples con calidad y con todo tú llevas mucho tiempo cumpliendo pero cumples estas cinco cosas y la empresa también ha cumplido con el pago entonces ahí está en tabla o sea ni tú le debes ni la empresa te debe entonces desde ahí no da para un crecimiento si queremos un crecimiento necesitamos movernos un poco más arriba dentro de estos cinco niveles entonces para resumir y entender este este nivel operativo digamos o este tipo de pensamiento operativo lo podemos ver a través del siguiente ejemplo este que me gusta mucho imagínate que todos vamos en un barco y de repente el barco se empieza a hundir la persona operativa ¿qué haría? está el operativo de repente ve que se empieza a meter agua por un pozo y dice híjole nos vamos a hundir oye pero a mí no me dijeron que tenía que tapar pozos entonces pues y lo malo es que el que tapa pozos ahorita está en su hora de comida y pues no va a poder tapar el pozo entonces pues lo más seguro es que si nos vamos a hundir pero bueno este como a mí no me dijeron que tenía que tapar pozos si nos hundimos a mí no me pueden regañar a mí no me pueden decir nada porque yo sí estoy cumpliendo no sé si te suena pero ese es el tipo de pensamiento operativo ok vamos a avanzar otro tipo de pensamiento es el pensamiento informativo y esta persona cree que su impacto en la empresa o en el negocio o en el mundo profesional viene de comunicar cosas de decir sus ideas o de dar su opinión ok de avisar cosas y no sé si de repente te has topado con estas personas que todo el tiempo están diciendo no es que yo ya les dije pero no lo hacen es que esta idea yo ya la había dado hace no sé cuántos años y a mí no me hicieron caso pero no me viene alguien acá y a él sí le hacen caso pero a mí nunca me hacen caso ¿no? eso es porque se está moviendo en un nivel informativo creo que por decir las cosas ya van a suceder y siguiendo el ejemplo del barco por ejemplo cambiamos de personaje ahora está el informativo está en el está viendo que se hunde o que se está metiendo agua por el pozo y lo primero que hace es oigan se está metiendo el agua por el pozo venga alguien a taparlo pero rápido porque se está metiendo el agua ¿no? oigan pero cuando nos hundamos no vayan a decir que no les dije porque ya llevo con media hora aquí avisándoles ese es el informativo en el mundo profesional te vas a topar con gente de repente que le preguntas oye ¿qué pasó? ¿se resolvió tal cosa? no pues yo ya mandé el correo yo ya mandé el correo y no me contestan ¿no? y ya creo que por mandar el correo ya cumplí porque ya avisé ¿no? o fíjate que ya ya le marqué como cinco veces pero pues no me contesta y pues no este ya pues ya hasta ahí ¿no? hasta ahí llega el nivel de acción hasta ahí llega el nivel de desempeño y desde ahí no tenemos todavía una diferenciación ok si surge cualquier duda en el Inter pueden por ahí creo que esto tiene la capacidad para levantar la mano si no en el chat me pueden avisar o poner alguna pregunta este ahí nosotros vamos a estar checando el chat entonces para que se animen a poner sus preguntas sus comentarios y hacerse las se las haremos llegar a Elías excelente sí por aquí estoy leyendo el comentario de una persona este que me la mandó en privado que también trae una meta de incrementar ventas este muy bien pues ahorita si como veo que hay gente aquí de ventas ahorita les voy a decir un poquito como aplica también este este nivel este modelo en ventas pero seguimos entonces tenemos al operativo y tenemos al informativo ok el operativo se dedica solo a hacer cosas solo cumple mi trabajo y ni siquiera se molesta en decir nada y de repente también encontramos eso el informativo el problema es que si dice pero solamente dice y cree que por decir ya se está solucionando ya estoy impactando o ya ya con eso ya estoy cumpliendo después de ellos tenemos un nivel que está un poquito más arriba que es el de análisis estas personas normalmente son personas que les gusta mucho tener la razón son personas que todo te lo quieren argumentar y el tema es que si te lo fundamentan o sea si te sacan datos y te sacan argumentos el problema es que muchas veces se estancan tanto en el análisis que no brincan al nivel de la acción no sé si te ha tocado de repente personas que parece que es más importante explicar el problema que solucionarlo o es más importante tener razón yo a que se resuelva el problema que necesitamos resolver aquí y ese es otro tipo de pensamiento que encontramos en el mundo de los negocios esas personas no si y yo tengo tanta experiencia y yo tengo tantas maestrías y por eso digo que lo tuyo no lo que estás proponiendo no funciona por esto esto y esto y si tienes todo el análisis todo el fundamento pero que propones no y ahí es donde les cuesta trabajo no sé si este han escuchado el el término del síndrome del sopilote estreñido que dice que planea y planea pero no hace nada eso es un sopilote estreñido entonces es más o menos lo que en donde llega a caer este cuate del análisis imagínate que se está hundiendo el barco ve que se está metiendo el agua y el del análisis lo que hace es oigan se está metiendo agua por la velocidad a la que se está metiendo yo creo que de aquí a una hora ya vamos a estar hundidos este yo creo que para arreglarlo necesitaríamos unas tablas de tal actual grosor y si todo el análisis pero por lo pronto ya se está metiendo todo el agua y ya para cuando quieren reaccionar pues ya ya no hay mucho que hacer entonces también aguas ahí por ejemplo no sé si aquí tienen este esto me encanta este modelo porque lo podemos aplicar a diferentes tipos de puestos disciplinas y diferentes cosas o sea por ejemplo en liderazgo cuando trabajamos con equipos de líderes o estamos desarrollando gente en liderazgo le decía el líder operativo es el que solamente quiere ver a su gente en friega ocupada el que les exige los horarios este les exige que estén como que ahí en la talacha ¿no? le gusta ver a la gente ocupada y solo se la pasa dando instrucción el informativo es el típico líder que cree que por solamente no pues yo ya le dije lo que tienen que hacer usted hágalo ¿no? usted ya sabe y usted hágalo incluso me pasa mucho con mandos medios que son como que esta figura que está entre los directores y la gente de operaciones que que muchas veces se lavan las manos y dicen no pues fíjate que me dieron una instrucción de ahí arriba y pues vamos a hacer esto muchachos yo sé que no nos gusta yo sé que va a estar pesado pero pues yo no tengo nada que hacer porque pues viene de ahí arriba la instrucción si te fijas ahí te estás moviendo como un simple informante porque pareciera que solo agarras información de arriba y la pasas a tu equipo ¿no? el de análisis sería como que este que quiere convencer al equipo a través de argumentos de a través de explicaciones y pareciera como que todavía dos tres argumentos de que el equipo entienda y se mueva como yo espero ¿ok? pero en estos tres niveles equipo no hay todavía diferenciación no hay impacto la mayor parte de las personas en el mundo profesional se mueven estos tres y díganme por ahí en el chat ahí si quieren poner nomás sí o no pero dime si mientras estábamos dando esta explicación y estos ejemplos no se te vinieron a la cabeza ya algunas personas con quienes te ha tocado trabajar o personas que te han llegado a atender quizás en algún negocio que te dicen no pues fíjate que ahorita no te puedo atender porque pues ya pues ya ya voy a salir de hora de comida ¿no? este bien ¿dónde empieza la diferenciación? y aquí viene lo bueno el quinto nivel es el nivel es el nivel de influencia y ya a partir de aquí ya nos estamos empezando a diferenciar ok el nivel de influencia es aquel número uno que va directo a solucionar el problema ok está enfocado en resolver problemas y necesidades si yo por ejemplo si si yo trabajo para una empresa lo que me pregunto para empezar a diferenciarme de los que solo están ahí para cumplir con su trabajo es ¿qué necesidades tiene el negocio? ¿qué problemas le soluciono yo al negocio? y a partir de ahí ya voy a estar enfocado yo entonces a resolver esos problemas van a ser los que se atreven a resolver problemas que aunque estén más allá de su puesto y su rol más allá de lo que les toca compran los problemas en lugar de huirles van y están buscando a ver qué problema pueden solucionar o qué necesidades le pueden solucionar a otros ese es el primer punto de influencia tenemos aquí una manita levantada de Jorge Bernal Jorge este quieres abrir tu micrófono y hacer tu pregunta o tu comentario si no ok igual continuamos y por ahí si si Jorge este quiere pues nos avisas Jorge para escuchar comentarios o preguntas que tengas este bien entonces te decía el primer punto para empezar a moverte en un nivel de influencia es resolver problemas y necesidades porque qué quiere decir o sea entre más grande sea el problema que yo le soluciono a la empresa donde trabajo o a las personas quiere decir que más impacto estoy teniendo más influencia estoy teniendo porque los seres humanos somos seres receptores o sea todo el tiempo estamos pensando cómo solucionar nuestros problemas cómo acercarnos más a nuestros resultados cómo hacer nuestra vida más fácil o más cómoda entonces en la medida en que tú hagas eso por otros vas a incrementar tu nivel de influencia va número uno resolver problemas y necesidades número dos se enfoca en conectar en construir relaciones fíjate que hay algo que no sé por qué está como muy estigmatizado en el mundo de los negocios pero es el tema de las relaciones pero déjame decirte algo el mundo de los negocios más bien en el mundo de los negocios las relaciones juegan un papel muy muy importante muchas veces en las empresas dicen no pues es que este cuate subió porque se lleva con todo mundo y porque le habla bien a los directores y porque se lleva bien con los gerentes este pero no podemos negar que es un factor que impacta o sea en el momento en que tú necesitas subir a una persona a una posición de liderazgo entre más arriba en el organigrama digamos quieras estar los los puestos van dependiendo más de tu capacidad de influir que de ejecutar tú voltea a ver un director un director no está ejecutando cosas un director está asegurándose que toda la organización esté funcionando está influyendo y también otra cosa que viene un poquito más arriba que ahorita voy a decir pero el tema aquí es lo que necesitas preguntarte es qué relaciones estoy construyendo en mi vida en general número uno o sea con qué tipo de personas me estoy relacionando qué tipo de aprendizajes estoy teniendo a través de mis conversaciones si estoy en una empresa estoy conectando con las personas con quienes trabajo o sea por ejemplo mis relaciones de trabajo son de conexión de saber oye qué necesitas cómo te ayudo cómo te facilito todo el trabajo este tema de trabajo en equipo y todo ese show o simplemente le hablo a la gente solo para pedirle las cosas que le tocan para yo poder cumplir con lo que a mí me toca así me explico necesitamos llegar o más bien si te quieres diferenciar necesitas empezar a ganar la confianza de la gente ganar la confianza de la gente este es el punto y te voy a decir por qué funciona te voy a decir el fundamento científico que hay detrás de eso el cerebro funciona para tu supervivencia el cerebro humano la única función o su función vital es la supervivencia tú lo puedes ver un bebé cuando nace solamente llega al mundo con sus instintos básicos de supervivencia no llega pensando no llega coordinando ni siquiera movimientos tú ves los movimientos de un bebé son desordenados no llega caminando ni hablando ni nada de eso llega y su cerebro así en el estado más puro y más natural solamente está con sus instintos básicos de supervivencia asegurándose que el bebé esté vivo respirar comer dormir hacer del baño se acabó ya conforme va avanzando la vida pues ya vamos teniendo otros aprendizajes pero aún después todo sigue funcionando también para la supervivencia todo pensamiento que tienes es por supervivencia las emociones que tienes las decisiones que toman responde a la supervivencia pero a lo que voy es si tu cerebro está funcionando para la supervivencia eso quiere decir que va a buscar siempre tu seguridad por lo tanto vas a tender a querer estar más con esas personas que te generan confianza con quienes tú te sientes seguro ¿ok? por eso te digo que si tú usas esto al revés y tú le generas confianza a la gente con quien trabajas y con quien te relacionas con tu jefe con tus clientes entonces vas a incrementar tu capacidad de influir en ellos vas a estar en su top of mind o sea cuando ellos necesiten algo o resolver algo vas a ser tú quienes genera la confianza para resolver eso fíjate que este tema particularmente a mí me tocó aprenderlo de una forma hasta un poco medio ruda porque hablando de ventas para quienes mencionaron este tema de las ventas cuando yo empecé a trabajar como consultor y ya más en un modo independiente pues empecé a hacer labor de ventas cosa que yo nunca había hecho en mi vida y una vez para no hacerles el cuento largo voy a visitar un cliente que me acuerdo que era un director y hablo con él entiendo su necesidad pues para mí según yo estaba muy claro le hago una propuesta según yo muy alineada a lo que él estaba buscando o sea como que todo muy como dice el libro total cuando doy seguimiento me dicen sabes que Elias en esta ocasión decidimos irnos por la propuesta de otro proveedor que sentimos que se alineaba más a lo que estábamos buscando muchas gracias entonces la verdad como que si me caló fue una de las primeras veces que me rechazaron un proyecto y voy con mi socio y le digo oye me gustaría pedirles retroalimentación me gustaría saber qué vieron en la propuesta del otro que no vieron en nuestra propuesta y la respuesta de mi socio fue muy fuerte y muy directa y me dice no Elias las propuestas no venden vendes tú a quien compran ellos es a ti en este caso no les transmitiste la suficiente seguridad de que tú eras su solución no les lograste transmitir que tú eras quien les podía solucionar este problema o el que podía impactar en el resultado que ellos están buscando y a partir de ahí entendí que necesitaba trabajar con cosas en mi interior para poder generar la suficiente confianza para conectar con el otro y ganar su confianza y entonces empezar a incrementar ventas entonces y sí la verdad es que gracias a Dios a partir de ahí empezamos a trabajar en diferentes cosas y entrenamientos etcétera y bueno si volteo a ver eso ya de hace unos cuatro o cinco años hacia acá pues he visto los resultados de una manera drástica ¿no? pero el punto es trabaja en tus relaciones en generar confianza a otros cuestionate un poquito este si la forma desde la forma la que hablas el cómo te relacionas con las personas si eres una persona por ejemplo que tiende a quejarse mucho o hacer broncas o a regañar gente ¿qué tanto eso te acerca o te aleja de las personas? porque eso es un gran diferenciador en el mundo de los negocios ¿ok? y un tercer punto que te va a ayudar a incrementar tu 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 nivel de influencia es construye o trabaja una marca personal o sea trabajar una marca personal por ahí estas se las voy a dejar de tarea y de hecho esto lo tengo aquí en un slide que sigue que creo que ya les adelanté varias cosas pero no importa este les voy a dejar de tarea si quieren escuchar el último episodio que publicé en mi podcast habla de marca personal y cómo construirla y ahí vamos ahí profundizamos un poquito más a detalle cómo construir la marca personal pero aquí lo único que como que con lo que te quiero dejar es que todos tenemos una marca personal y en resumidas cuentas me encanta como lo pone uno de mis autores favoritos que dice este la marca personal es lo que se lo que se dice de ti en el momento en que abandonas la habitación esto quiere decir que tú con todas las personas que trabajas con todas las personas que tienes una llamada una entrevista de trabajo tus profesores en caso de que seas estudiante o tus compañeros de trabajo estás generando una marca personal o sea ellos cuando piensan en ti traen a su mente un tipo de concepto una personalidad te asocian con ciertas cosas ok esa es tu marca personal este hace poco me tocó dar una conferencia para el equipo de servicio técnico en una empresa grandota aquí de electrodomésticos y algo que les decía es imagínate que tú vas y das el servicio vas a reparar la lavadora imagínate entonces este imagínate que tú sales de esa casa y esas personas y esa familia se va a quedar en la mesa platicando y comentando acerca de ti ok este entonces ¿qué quieres que digan en la mesa? ¿qué quieres que digan de ti? oye fíjate que el técnico qué padre o sea súper profesional venía limpio entendió a la perfección el problema lo solucionó rápido o sea ¿qué quieres que digan de ti? esa es tu marca personal y vas a incrementar tu capacidad de influir en la medida en que tú trabajes tu marca personal no necesariamente estamos hablando de ser influencers ser famoso tener seguidores porque yo entiendo que no todo el mundo está buscando eso está perfecto pero sí no podemos negar que si tú o sea tú como persona pues tienes una comunidad profesional tienes una serie de clientes proveedores o personas con quienes trabajar y esas personas te van a tener una idea de ti esa es tu marca personal entonces si trabajas tu marca personal estarás trabajando a nivel de influencia también muy bien vamos a avanzar por aquí tenemos un comentario bien aquí me dice Ángel que ya escuchó el podcast y hay un tema por ahí que dice que el riesgo es parte del fracaso más bien el fracaso es parte importante del éxito para alcanzar el éxito y sí fíjate Ángel que tiene todo que ver con esto que estamos hablando porque dentro del mundo profesional para quienes están buscando un crecimiento ya sea como emprendedores o en sus ventas o si tú eres estudiante y vas a salir al mundo profesional a buscar trabajo por ejemplo este la forma en la que tú si tú estás buscando ese crecimiento y te mueves dentro de los primeros tres niveles que es el operativo el informativo y el análisis si te fijas esos tres niveles están en una zona de seguridad y naturalmente tu cerebro como funciona para la supervivencia va a tender a querer moverse en esos tres niveles es más fácil solamente hacer mi trabajo y ya es más fácil pararme aquí a decirle a la gente qué hacer o qué debería de hacer o cuál es mi opinión respecto a ciertas cosas es más fácil incluso venir aquí hacer todo mi plan y estar estudiando y meter los datos y argumentos y hacer todo el análisis ahí no hay riesgo pero cuando empezamos a movernos en un nivel de influencia cuando queremos conectar con personas ya nos estamos exponiendo al rechazo ya nos estamos exponiendo a que las cosas nos salgan como queremos y el fracaso como dice aquí Ángel es ingrediente deja todo importante ese ingrediente esencial del éxito ok o sea toda persona para poder llegar a un resultado que deseado antes se va a equivocar es parte de es como decir si tú quieres hacer un pastel vas a necesitar harina ok no puedes hacer un pastel sin harina no puedes construir éxitos sin fracaso entonces como muchas veces por buscar la seguridad y sacarle la vuelta al fracaso pues nos quedamos dentro de los tres primeros niveles y no nos arriesgamos un poquito como que a conectar a buscar esas relaciones a construir una marca personal o a entrarle a resolver problemas o necesidades del negocio que quizás están por encima de nuestro rol ¿no? entonces esa parte sumamente importante tomarla en cuenta y me gustaría platicarles del quinto nivel o el quinto tipo de pensamiento que encontramos en el mundo de los negocios que esto sería como hasta ahorita como el máximo nivel ¿ok? y te voy a ser bien honesto no mucha gente logra llegar hasta este nivel pero es el nivel de visión hay personas a mí me encanta una forma de verlo y creo que fue Steve Jobs el que lo dijo no recuerdo bien pero es hay dos tipos de personas en las empresas o en las organizaciones o en los negocios si quieres verlo así quienes definen hacia dónde va la empresa quienes definen hacia dónde va a ir el mercado o hacia dónde nos vamos a mover si quieres como sociedad como comunidad como familia como quieres verlo y quienes les toca ejecutar lo que estas personas definieron ¿ok? hay personas en la empresa que son la minoría que son quienes dictan el rumbo que son los que definen los objetivos quienes dicen vamos a ir para allá quienes dicen le vamos a hacer así y hay otras personas a quienes les toca ejecutar no estoy hablando de que unas sean mejores que otras no estoy hablando de que unas valgan más que otras simplemente es una diferencia real y el nivel de visión tiene tres dimensiones que te quiero compartir para diferenciarte en el mundo de los negocios y te digo que muy poca gente llega aquí independientemente de cuál sea tu rol en la empresa o tu área de expertise porque por ejemplo yo sé que aquí pues como hay mucha gente y todos están relacionados con la industria del agua o con el tema de agua hay mucha gente aquí que conoce mucho la parte técnica ok y me imagino que hay ingenieros químicos o ingenieros industriales este no sé o sea puede que que conozcas muy bien tu negocio tu área y seas un experto en esa parte pero el primer punto para llegar a un nivel de visión es que necesitamos en el mundo de los negocios desarrollar una visión de negocio y es entender o voltear a ver tu rol tu puesto tu empresa tu área de trabajo como un negocio o sea no solamente ver mi área ¿no? este por ejemplo a veces me toca trabajar con la gente de recursos humanos y algo que les digo es oigan ustedes no solamente están para hacer entrevistas organizar cursos de capacitación y ya o sea necesitas preguntarte o más bien necesitas entender cómo funciona todo el negocio para que desde tu rol puedas realmente impactar al negocio pero muchas veces caemos en esa trampa de enfocarnos tanto en nuestra especialidad que se nos olvida tener esta perspectiva amplia de negocio y como negocio es importante saber que el negocio vive de cinco procesos vitales que es la venta la cobranza la creación de nuevos procesos productos etcétera el registro la documentación de procesos y la compra también la forma en la que compramos vendemos cobramos registramos y creamos luego tal vez podemos hablar de estos procesos vitales de los negocios pero tener una visión de negocio es sumamente importante y aquí lo aclaro porque pues estamos en un contexto en que queremos diferenciarnos en el mundo de los negocios entonces en la medida en que tú sepas hablar ese lenguaje de negocio vas a poder impactar el negocio de hecho en el podcast hay un episodio que se llama el lenguaje de los empresarios en donde profundizamos en este tema punto número dos para construir nivel de visión metas claras ok este por aquí algunos de ustedes ya compartieron el tema de incrementar ventas un 50% tener 200 asociados pero siempre tener bien claro exactamente qué indicador estoy persiguiendo este año qué indicador estoy persiguiendo en este trimestre del año y toda esa parte es bien importante tener la meta bien clara y saber hacia dónde me estoy moviendo porque eso va a permitir que todo lo que tú ejecutes toda decisión que tú tomes esté enfocada y dirigida de manera intencional hacia un resultado es como como esa vista de francotirador o sea yo sé que si hoy inicio mi día empezando por esta actividad es porque esta actividad va a ser la que me va a permitir impactar esto esto y esto no solamente porque me desperté y porque ya me toca hacer eso sería reaccionar nivel de visión es tengo metas claras y tercera dimensión de la visión es una visión a largo plazo no trabajo solo para sacar el día no trabajo para terminar el turno no trabajo para sacar la semana ni el mes tengo una visión a largo plazo me pregunto cómo va a impactar lo que haga o no haga hoy en el futuro no este cómo cómo va a impactar en mi visión a largo plazo las decisiones que tome el día de hoy y para los estudiantes esta parte también se me hace muy importante porque el tener una claridad de a qué estilo de vida a qué estilo de vida aspiras qué tipo de proyectos te gustaría desarrollar en un futuro eso te va a permitir tomar decisiones en la actualidad que te vayan encaminando hacia allá ok que te permitan generar los aprendizajes que necesitas las relaciones que necesitas y todo algo que yo mencionaba justo en la entrevista esta que me hicieron sobre marca personal que está ahí en el podcast algo que mencionaba como conclusión es que la verdad es que creo que si yo hubiera sabido toda esta información en mi etapa de estudiante digamos de prepa para acá creo que ahorita podría estar muchos pasos adelante de donde estoy ahorita y no lo digo desde un arrepentimiento ni nada de eso todo está bien cada quien tiene su tiempo y vamos aprendiendo cosas pero la verdad desde un punto de vista pensando ahora que ya lo sé visualizar el potencial a largo plazo de lo que podemos construir y si eres estudiante créeme que estás en una etapa en donde puedes construir relaciones muy padres muy fuertes ahorita que no todo es venta ahorita que no todo es intereses profesionales ni negocios créeme que puedes aprovechar para construir lazos genuinos fuertes con personas que en un futuro te van a poder aportar muchísimo ok y no tienes ya la diferencia que hace el tener esta visión y aplicar este aplicarlo para construir relaciones influencia y todo esto que acabamos de ver o sea el que estés enfocado en servir a otros en impactar a otros a largo plazo créeme que se paga solo todo eso o sea impacta en tu desarrollo profesional en tu crecimiento si un día tú pones un negocio créeme que y tienes relaciones y créeme que ahí van a estar tus clientes tus primeros clientes ahí van a estar entonces pues es un es un consejo que me permito darte y por eso digo esa visión a largo plazo este y sobre todo en años creo como el que estamos viviendo creo que es bien natural caer como en en ese pensamiento como a corto plazo porque tal vez solo estamos pensando en cómo le voy a hacer para sacar el mes o la semana o o simplemente para que no me corran muchas veces en unos casos ¿no? lamentablemente pero aquí solo estoy pensando en sobrevivir el nivel de visión piensa en en dónde quiero llegar en dónde quiero estar en unos años y este y bueno ya de ahí se va desprendiendo todo lo demás muy bien vamos aterrizando este con la sesión y tenía por aquí tres microacciones que te recomiendo hacer para empezar a diferenciarte dentro de este mundo de los negocios tomando en cuenta este modelo de los cinco niveles de pensamiento los cinco tipos de pensamiento que encontramos en el mundo de los negocios y ya mencionamos algunos de ellos entonces este tal vez aquí ya me adelanté pero el número uno es define cuáles son los problemas y necesidades que tú resuelves y esto ya lo pongo en un sentido más práctico un ejercicio altamente recomendable es que te tomes una media hora a por escrito definir cuáles son esos problemas y necesidades que tú resuelves en el mundo profesional fíjate más allá de el puesto en el que estés el tipo de negocio en el que estás o sea tú como persona los talentos que tienes las habilidades que tienes para qué qué problemas o qué necesidades de allá afuera puedes resolver muchas veces cuando cuando volteas a ver esto es bien liberador porque te das cuenta que puedes hacer muchas cosas en el mundo profesional aparte de lo que ya estás haciendo y desde ahí se puede generar un crecimiento pero es qué problemas o qué necesidades resuelves por ejemplo el ejemplo más cercano que conozco pues es el mío una de las cosas que yo he definido que son el tipo de problemas o necesidades para lo cual yo me considero bueno es darle claridad a la gente muchas veces dentro de mi profesión me encuentro con que lo que tiene el cliente es que no tiene claridad para tomar decisiones y a través de este tipo de modelos herramientas y fundamentos que hemos conocido y practicado y vivimos en el día a día he podido darle claridad a la gente para que tome decisiones para que cree un plan de trabajo un plan de vida para que mejore indicadores pero esa parte de dar claridad es uno de los problemas que yo resuelvo en las organizaciones resuelvo el problema por ejemplo de líderes que no están impactando en sus equipos eso es otro problema que yo resuelvo entonces el tener el que tú tengas claro qué problema le resuelves a los demás entonces esto te va a permitir como a la hora también de vender proyectarlo voy a tomar los dos ejemplos que surgieron ahorita por ejemplo el ejemplo de Nicolás que tiene su empresa de venta de pescado es qué problema le resuelvo yo a los clientes a través de esta venta de pescado no solamente es el abastecer pescados o sea tal vez o sea cuál cuál es mi ventaja competitiva o sea cuál va a ser el diferenciador cuál va a ser ese problema específico en el que yo me voy a ser muy bueno y que por eso vale la pena comprarme a mí yo le resuelvo el problema tal vez de frescura porque yo encontré la forma de tener pescado fresco moverlo rápido a Monterrey y poderlo vender o le resuelvo el problema de no sé precio de limpiar el pescado y ya se lo entrego limpio fileteado no sé o sea necesitaría conocer más el negocio pero entonces resuelvo problemas de tiempo y fíjate aquí quiero darte una pista todo lo que busca una persona se resume en tiempo o dinero las personas en los negocios o les resuelves temas que les van a ayudar a comprar tiempo o a ganar dinero entonces por ejemplo en el caso de Ángel este que mencionaba el objetivo de tener 200 miembros en la en la sociedad para el primer trimestre del próximo año por qué qué problema le resolvemos a estas personas para que quieran venir no oye aquí vas a encontrar una comunidad este vas a encontrar o sea una comunidad que tal vez te va a permitir hacer negocio o vas a encontrar una comunidad donde quizás vas a encontrar recursos conocimiento experiencia que te va a ahorrar tiempo para resolver los problemas que tú resuelves en tu negocio o en tu organización o en donde estés involucrado cuáles son los problemas o necesidades que yo le resuelvo a las personas o que yo resuelvo en el mundo de los negocios ese es número uno y tómate tu tiempo para hacerlo por escrito créeme que vale la pena número dos desarrolla relaciones estratégicas ya hablamos de eso este ahorita con el tema de relaciones creo que fue uno de los puntos donde más profundicé pero créeme o sea gran parte de esos resultados que tú buscas o gran parte de la diferenciación viene de las relaciones que tú tienes de hecho a principios del año pasado estaba buscando yo ah no no es cierto creo que fue a principios de este mismo año nomás que la pandemia lo aceleró yo estaba buscando un artículo buscando cuáles sean las tendencias en el mundo profesional para un futuro por cómo está cambiando toda esta dinámica o sea todo esto del home office todo esto de de que ahora hay muchos freelancers todo eso ya venía como desarrollándose y la pandemia vino a acelerarlo pero algo que me llamó mucho la atención es que decía que en un futuro la red de contactos que tú tengas va a ser un activo o sea la red de contactos que tú tienes es un activo quiere decir que una empresa te puede llegar a contratar solo por los contactos que tienes o puedes llegar a ser sí o sea clientes te pueden llegar a comprar solo por los contactos que tienes desarrolla relaciones estratégicas o sea piensa o haz un análisis de cómo están ahorita las relaciones que tienes y qué te falta o qué te sobra en tus relaciones este y ojo aquí no estoy hablando como de de llevarte con las personas por interés no o sea hablaba de ganar confianza hablaba de generarle valor a estas personas de resolverles problemas resolverles necesidades y desde ahí se construyen estas relaciones te puedo contar un ejercicio personal que estoy haciendo actualmente como parte de mi crecimiento profesional a mí me interesa mucho este conectar con dueños de negocio entonces ahorita lo que estoy haciendo es buscando dueños de negocio y pedirles que me permita tener una conversación con ellos para ver qué puedo aprender de ellos y entre más los entienda más más bien entre más los entiendo más los puedo ayudar también a través de estas herramientas que tenemos pero esa conexión con dueños de negocio pues eventualmente después se irá gestando otro tipo de cosas en el que yo les pueda ayudar a ellos y ellos también me puedan ayudar a mí entonces volteando a ver los objetivos que tú tienes las las metas que tienes en el mundo profesional los proyectos que traes pregúntate qué tipo de relaciones necesito empezar a construir y esto te puede dar pie en qué tipo de foros te conviene interactuar este con qué tipo de conversaciones te conviene empezar a tener y eso va a empezar a generar un impacto en tu crecimiento profesional ok este la sociedad misma este tipo de sociedades o grupos es un es un gran este foro para hacer contactos y crear relaciones de hecho y número tres desarrolla tu marca personal y esta es la que te digo esta sí te la dejo más de tarea porque justo tenemos este episodio que justo se llama así marca personal este y en este episodio como que ya entramos más a detalle y este y te damos tips y pasos específicos para ir construyendo esto sale entonces me gustaría como que detener aquí el tema porque realmente ya ya concluimos o sea esto es lo que tenía preparado para ustedes el día de hoy pero me gustaría más bien pasar a este momento de preguntas y respuestas y saber un poquito si tienen alguien tiene alguna duda o algún caso en particular algún tema en específico que te haya resonado y te gustaría como que abrirlo aquí este si quieres hacerme una pregunta pues aquí estoy disponible para ustedes la dinámica va a ser que vamos a hacer las preguntas por el chat Inés me va a ayudar por ahí a leerlas y las vamos a estar contestando aquí desde el micrófono ok este entonces pues es de ustedes este tiempo vamos a tener unos 10 a 12 minutos para este tiempo de preguntas y respuestas buscando respetar también muchísimo su tiempo este y bueno pues aquí estoy soy todo suyo si en algo les puedo ayudar pues aquí estamos no sé si si alguien tenga alguna pregunta sobre el tema sobre lo que acabamos de ver o algún comentario complementario si alguien en lo que en lo que por ahí escriben sus preguntas si alguien quiere decir su pregunta desde el micrófono creo que podríamos tener la oportunidad de vamos viendo el tiempo pero por lo menos ahorita empezar con una persona este si quiere hacer una pregunta directa desde el micrófono puede activar su micrófono y también hacer la pregunta y por aquí vamos interactuando si yo tengo una pregunta venga bueno por ejemplo yo tengo un restaurante y y quiero saber que me recomiendas o sea crees que sea mejor bajar costos o mejor enfocarme en atraer clientes mira de entrada te diría no es una u otra puedes hacer las dos este y aquí todo depende de la estrategia específica ahí creo que si necesitaremos como que más a profundidad explorar por ejemplo tu mercado hacia qué tipo de mercado va dirigido tu restaurante para saber si es un mercado por ejemplo que valora precio o sea si tu restaurante está dirigido a personas que valoran el precio quizás el reducir costos te va a ayudar a atraer más clientes Xochitl pero no siempre el precio o sea no siempre bajar el precio quiere decir que voy a vender más algo que mira en ventas hay y para Xochitl y para los demás que están en este mundo de ventas hay dos variables principales a tomar en cuenta una es severidad y otra es frecuencia la severidad quiere decir qué tanto vendo o sea qué tan caro vendo por así decirlo o sea severidad es si yo hoy vendo un proyecto de un millón de pesos es un proyecto que tiene muchísima severidad porque puede representar un gran porcentaje de mi facturación anual en tu caso este cada venta entre más le subas al precio pues va a tener más severidad ahora muchas veces entre más severidad tengas o entre más subas el precio menos gente te compra pero también menos gente necesitas que te compre porque con menos clientes alcanzas tu meta si me explico entonces ahí es algo que tú necesitas valorar o sea en el mercado a donde tú vas dirigida qué es más probable que encuentres pocas personas pero que estén dispuestas a pagar lo que tú cobras o es más probable que encuentres muchas personas que estén dispuestas a pagar un poco menos y más o menos por ahí va a salir el balance algo que es muy importante desde lo que vimos aquí Xochitl es que tú tengas muy claro específicamente cuánto quieres generar en el año y luego que te lo traigas al mes o al trimestre y este y con eso puedes hacer escenarios que te preguntes a ver con cuántos clientes o cuánto necesitaría vender al día para llegar a esta meta mensual ¿no? entonces imagínate tú haces tú dices anualmente quiero ganar no sé voy a poner un número muy al aire 500 mil pesos entonces si yo anualmente quiero ganar 500 mil pesos eso quiere decir que al mes necesito ganar déjame ponerlo aquí al mes necesito ganar 41 mil 666 pesos entonces cuántos eso quiere decir que diario si lo promedio a 30 necesito ganar mil 388 pesos entonces esos mil 388 pesos con cuántos clientes lo puedo generar y ahí empiezas a jugar ¿no? con los precios y la cantidad de clientes no sé si respondí tu pregunta Xochitl sí creo que me ayudaste a ser como mi objetivo más medible muchas gracias excelente me da gusto Elías aquí tenemos un par de preguntas en el chat varias preguntas bueno un primer comentario de Benigno nos dice que él ha implementado el punto 2 y 3 y le está funcionando muy bien el ingeniero Ángel López González dice ¿qué foro o exposición recomiendas para desarrollo de las relaciones estratégicas? ¿qué eventos te han dejado mejores experiencias? bueno un evento que fue bueno ya fue hace un año pero fue uno de los últimos que fui por el tema de pandemia bueno dos el INC Monterrey que es un congreso de emprendedores organizado por el TEC que es el congreso de emprendimiento más grande en América Latina y por ahí generé varios contactos importantes de hecho el primer invitado de peso que tuve en el podcast fue un conferencista de ahí que fue Michel Garcianova y a través de eso pues pude generar un poco más de relación con él y contacto con él y además me encontré a muchos amigos que hace mucho tiempo no veía y ahora tienen negocios y pues me permitió generar más contactos pero aquí el tema es más allá como que haya ciertos foros es que me pregunte primero qué quiero en qué tipo de medios y relaciones y créanme que ahorita por como se está moviendo el mundo hay agrupaciones para todo o sea por ejemplo estamos en un ejemplo de eso o sea las personas que les importa el tema de agua o están relacionadas en tema de agua hay un grupo para los del agua o sea es impresionante créeme que si tú le buscas quiero conectar con personas que tengan restaurantes va a haber un grupo de personas que tienen restaurantes es más yo he expuesto en una expo que le llaman expo pyme pero de la industria restaurantera y le hablé a puros restauranteros y proveedores de restauranteros entonces una vez que tú tienes definido a qué grupo te quieres arrimar si tú le buscas vas a encontrar eventos foros expos y esos son excelentes lugares para crear relaciones perfecto gracias tenemos dos preguntas más para cerrar Fernando Jiménez nos dice en el caso de ventas y relaciones estratégicas ¿consideras que la imagen personal forma de vestir apariencia forma parte de la marca personal? sí claro 100% no quiero caer en que si esto es bueno o es malo pero la verdad es que sí la imagen que proyectas cuando una persona te ve antes de que hables antes de que le digas cualquier cosa el cómo te ve ya desde ahí la persona le estás generando una experiencia entonces si lo pongo así simple pues por ejemplo con lo que acaba de decir de los técnicos de servicio que van a tu casa a repararte la lavadora o el clima pues ¿qué prefieres? una persona que llega uniformado limpio etcétera a un técnico que llega con las manos llenas de grasa por ejemplo con las botas sucias que tal vez la capacidad de ellos tal vez el que llega todo engrasado es muchísimo mejor y todo pero ya te genera una sensación diferente entonces el tema de forma de vestir apariencia y todo de verdad impacta en la marca personal es más les voy a dar un consejo no sé si aquí hay gente que está en servicios hay gente que ofrezca servicios no tanto productos pero una vez una persona me dijo mira Elías tú ya eres y perdón si aquí no sueno muy modesto que digamos pero lo voy a decir tal cual me dice mira yo ya te veo muy bien o sea tú eres bueno ya agarraste experiencia te desenvuelves muy bien ahora lo único que te falta es verte caro y así literal ese fue el consejo y es una persona que yo considero bastante exitoso y me dice sí o sea cómprate unos 2 3 cambios así que se vea nice que se vea de marca y llega o sea vístete así para ir a visitar a los clientes y créeme que ya con eso vas a poder cobrar más en mi industria en mi caso como trato con ejecutivos me ayuda eso y es algo vital pero yo creo que también aplica ahorita que hablaba Xochitl del restaurante pues sí el uniforme la limpieza de los meseros es más hoy en la mañana en la tarde estuve en una juguetería porque fuimos a comprar algo para mi hijo y lo noté o sea no desde la crítica simplemente era algo muy notorio que el chavo debajo de su camiseta del uniforme traía una camiseta como interior pero el cuello se veía rotísimo y X o sea no es así como que eso me impacta o me hace tratarlo de tal o cual manera simplemente es algo que noté mucho porque era muy obvio y bueno sí proyecto una imagen algo descuidada ¿no? entonces este pues bueno sí sí es algo importante y aquí tenemos la última ¿sí? que dice excelente plática Elías de acuerdo a lo que has comentado das cursos de empresas ¿has documentado casos de éxito en implementar esas estrategias? sí este de hecho sí tenemos casos de éxito de diferentes áreas este sí nos dedicamos a la consultoría y tenemos tres tipos de servicios uno es programas de capacitación en habilidades específicas como liderazgo trabajo en equipo manejo de conflictos comunicación efectiva o inteligencia emocional manejo del tiempo también ese es uno la capacitación dos también ayudamos a empresas en proyectos específicos que tengan o tratando de mover los indicadores particulares que quieran mover y casos de éxito sí tenemos algunos documentados por ejemplo les puedo poner el caso de una empresa un cliente que tenemos en Guadalajara que es de la industria automotriz ellos distribuyen BMW Volkswagen este WIC creo también y lo que lo que logramos con ellos es que incrementaron tanto su productividad que lograron que el equipo pudiera descansar dos fines de semana al mes obviamente en turnos porque es una industria que no para obviamente una agencia no puede cerrar en fin de semana pero antes para lograr sus ventas necesitaban que todos los vendedores estuvieran todos los fines de semana trabajando y todo el equipo administrativo creo que también una parte e implementando todo esto de enfoque a resultados y enfoque a solución de problemas etcétera lograron quitar días de su jornada laboral con un sistema de turnos y cosas así ese es un caso particular tenemos también por ahí el dato de la utilidad bruta de cómo incrementó la utilidad bruta de esta empresa y bueno si gustas lo podemos por ahí compartir este excelente muchas gracias elías pues aquí tenemos nada más comentarios que muchas gracias por la plática muy completa y en ese mismo sentido yo también quisiera a nombre de la permíteme compartir pantalla Inés perdón me das chance de nomás de dar un último claro claro perdóname antes de ir al cierre justo por como salió ahí la inquietud de que si hacemos esto en empresas me gustaría en esta ocasión digo en agradecimiento a la sociedad dar una sesión estratégica para las tres primeras o sea una sesión estratégica sin costo obviamente para las primeras tres personas que me escriban este esto es para empresas ok esto es particularmente para empresas una sesión que es para cierre de año en donde nos vamos a enfocar en dos cosas dura hora y media y nos vamos a enfocar uno en capitalizar todos los aprendizajes que pudiste haber tenido en este año retador y construir juntos una estrategia con acciones específicas para encaminarte a tu cierre de año y a lo que viene para ti en el 2021 entonces para esos que traen temas de ventas equipos de trabajo temas de productividad las tres primeras personas que me escriban ahí un whatsapp este me dice tu nombre de qué empresa de qué empresa eres y por ahí me pongo en contacto contigo entre mañana y el viernes para para pues conocernos un poquito más y calendarizar la este la sesión por favor quienes estén interesados mándanme un mensaje porque aquí me están apareciendo unos pero no me sale el nombre entonces sí necesito que el contacto sea por whatsapp sale ahí está mi whatsapp en la pantalla y bueno muchas gracias por por la oportunidad excelente no e independientemente digo aunque no hagamos esta sesión este si no te toca lo del giveaway pero si si quieres este platicar como que de algo para tu empresa tú escríbeme y estoy a tus órdenes y podemos platicar con gusto sale excelente pues ya saben es una super experiencia y una oportunidad muy grande la que ahorita está aquí compartiéndonos el día el cual te agradecemos mucho las primeras tres personas verdad que te contacten a tu whatsapp muy bien excelente ahora sí voy a compartir pantalla ok dejo de compartir gracias sí súper bien comparto pantalla y pues a nombre de la sociedad mexicana de aguas hace y su capítulo juvenil queremos otorgar este reconocimiento a el día Celis Jiménez por su participación como ponente del workshop cómo diferenciarte en el mundo de los negocios celebrada el día 18 de noviembre del 2020 en la ciudad de monterrey nuevo león muchísimas gracias elías por esta información tan valiosa tan aterrizada ahí yo también me estuve identificando con algunas personas o incluso yo misma cuando a veces lo hemos aplicado esos comentarios que hacías entonces muchísimas muchísimas gracias Luis andas por ahí aquí ando aquí ando excelente no sé si tú quieras agregar algo más en este cierre no pues simplemente darle las gracias a elías por la plática que nos dio el día de hoy ha sido muy nutritivo para todos y creo que que esto hay que seguirlo haciendo hay que hacer ese tipo de actividades para pues seguir obteniendo esos consejos que no todos los días recibes y no de una persona tan capacitada como como elías en este momento así que muchas gracias por todo elías muchísimas gracias a todos equipo este aquí les dejo mi mi instagram y el y el y el podcast también por si lo quieren ahí seguir y es una forma de estar en contacto para si si me quieren escribir y quieren atender cualquier duda particular estoy a sus órdenes y para servirles a todos todos los de la sociedad con gusto perfecto muchísimas gracias una vez más a todos por asistir y muchas muchas gracias elías ahí seguimos antes de antes de terminar la sesión el próximo miércoles 2 de diciembre vamos a tener nuestra siguiente clear session ahí si nos puedes hacer el favor de poner el flyer si ya deje compartir pantalla ahí voy ahí va listo perdón perdón ahí está excelente ahí está mira lo dije todo bien si miércoles 2 de diciembre 18 horas vía zoom ahí en nuestras redes sociales estaremos compartiendo el link de registro para que también no se pierdan esta entrevista con una persona que tiene mucha experiencia en el mundo del agua y en este otro formato que tenemos que es clear sessions entrevista con la experiencia perfecto muchas gracias que tengan una linda tarde a todos gracias gracias muchas gracias buena tarde